Una cosa es decir que se pidió mucho y otra cosa es decir mi representado gana tanto. Está bien, está bien. No se instaló ayer que Rossi pidió una foto. No sé si se instaló, no salió del club, como si salió. Pero si te estoy diciendo que llamaron a los periodistas a la gente y le mostraron cuánto estaba lo de Rossi. No te enojes. ¿Cómo no me voy a enojar si sos un negador serial? No soy negador, Martín. No sos un negador serial. ¿Vos crees que ayer Rossi quedó bien parado o no? ¿Vos crees que quedó bien parado o no? Perdón. Cada periodista se tendrá que hacer cargo de lo que dijo. Yo te estoy diciendo que del club me parece, por lo menos yo no vi, salió una versión oficial hablando de dinero. Como si salió cuando Ancelis era el presidente, el contrato de Riquelme que se pasó por cadena nacional. Y no te escuché tan indignado como hoy. ¿El contrato de Riquelme? ¿Cuál es el contrato de Riquelme? Te lo aclaro. No, no, no. Porque estás con el permanente Angelisi. Está acá lo Angelisi, acá del medio. Y yo te digo jamás, jamás no te voy a pedir respeto porque yo no soy ningún negador y si vas a hablar... Negador serial. Bueno, yo no soy ningún negador serial. Te pido respeto porque después cuando las cosas van al terreno que vos impones llamás enseguida arriba para decir que te falta el respeto. Entonces, empecemos por respetarnos entre nosotros. No te equivoques. Y de por sí ya me parece de muy mal gusto que hables de compañeros que no están y que trabajan en esta misma radio como nosotros. Eso me parece muy mal y de muy mal gusto. Lo dije ayer a la aire. Pero ahora no están esos compañeros. Y lo reitero. Y yo no soy ningún negador serial. Sí, Leo. No, no, no. Estás negando algo que te conté. Perdóname. Perdóname. Argumentá y explica y da tu información. No me involucres a mí en las informaciones que vos das. Porque yo... No, no, no. Yo eso no te lo voy a permitir. Yo lo que te digo es que el representante habló de números. Esa no es una opinión mía. No es un dato subjetivo. Es lo que ocurrió en la nota.